Y el pueblo se indigna porque el mono puso unos afiches, pero no reclaman por la corrupción histórica de este lugar, donde se han robado 30 mil millones y nadie reclama. Nos encontramos aquí, en el lugar de la polémica. Soy Miguel Martínez, candidato al Consejo de Santa Marta. Y hoy el pueblo, seguidores, fanáticos de Carlos Caicedo y de Rafael Martínez, se han escandalizado porque colocamos unos afiches en esta obra inconclusa. Ustedes van a poder apreciar que las personas se escandalizan por unos afiches, pero no se escandalizan porque el Teatro Santa Marta lleva nueve años inconclusos. Aquí ha robado Juan Pablo Díaz Granados, aquí ha robado Carlos Caicedo, aquí ha robado Rafael Martínez. Y el pueblo se indigna porque el mono puso unos afiches, pero no reclaman por la corrupción histórica de este lugar, donde se han robado 30 mil millones y nadie reclama. Aquí no hay contaminación visual, aquí hay una contaminación corrupta de los políticos de Santa Marta, que mantienen a los vendedores ambulantes en la miseria y no cumplen con las sentencias de la Corte Constitucional. ¿Qué contaminación visual? Si esta quinta está vuelta a mierda y en las calles se rebosa la mierda de las alcantarillas. Eso sí es corrupción. Pero porque el mono puso 20 afiches, entonces ya ponemos el grito en el cielo. ¿Dónde está la igualdad? Esto es una persecución política en contra de nuestra campaña, que denunciamos aquí en vivo y en directo.